Oigan, pues ya vinieron a manejar el Cupra León de 190 caballos, vamos a conocerlo rapidísimo y agendamos prueba de manejo. Es un 2 litros turbo de 190 caballos, faros full LED, trae faros de niebla, rin 18 pulgadas, frenos de disco en las 4 ruedas, abatimiento de espejos eléctrico, llave de presencia, botón de encendido, luces traseras infinitas y estos difusores que se le ven bastante, bastante bien, en conjunto con el alerón integrado y estos flaps laterales, al interior encontrarás luz ambiental, botones de un solo toque, espejo abatible eléctrico, esta estribera iluminada, 6 bolsas de aire que son frontales, laterales y de cortina, 4 instrumentos digital, el infotainment es una pantalla de 12 pulgadas con la conectividad inalámbrica, el sonido está compuesto por 10 altavoces, firmado por Beats Audio, Climatronic de 3 zonas, cargador por inducción, doble puerto de entrada C, una transmisión DSG de 7 velocidades, con paletas de cambio aquí al volante, lo puede ser modo Sport, modo manual, modo Drive, calefactor en el volante, en fin, es un Cupra amigos, vengan a manejarlo, contáctame en la descripción del video, encontrarás mis datos, llevamos a cabo el crédito y para que te lo ayudes a casa, gracias por seguirme y contáctame amigos, contáctame porque está volando, tiene un precio de $598,900 y primer año de seguro gratis, bye bye.